Hay muchas buques que están volando, me lo quieren mamar Carro pesado es el combete, son de armas tomar Raperos gastan bien parados, creados hack en tu bar De esos que espaldan y la última opción es hablar Activo mijo, que no te salvan ni un crucifijo Nos cuidamos las espaldas y eso siempre será fijo ¿Quién te dijo que te ibas a comparar aquí? Si esto es una cadena de puro real en sí No digas que no albertí, se te pesque por allí Como se la dan de sapo miedo, lo van a sentir el índice En el gatillo, el pulgar, en el martillo 32 como rayo y se te acabó el pillo Esto es pa' que rescaten y sigan hablando feo Que ya me tienen cansado con su triste malandreo De grabaciones y videos, y en la calle no los veo Y este control está loco pa' que los juntaba así Antes que éramos poquitos y mira, ahora somos miles Y uno comente tequiles y camina derechito pa' que no te descarriles Que él comete, que le mete, que apunta de ritmo y flow A todito se lo mete Esto es pa' los volteados pa' que hablen y critiquen Este control de mamá que va a hacer que tú te piques Claro que eres el mejor, el mejor mochador, el mejor mamador Y a usted no puede conmigo así que admite lo menor Perder para ganar, eso tenemos que afrontarlo Ando activo con la gente a la cual le doy la mano Dicen que encara vemos su mentira, ni sabremos Esto es melodía, lo que explotó en el Demo Man, es hipocresía que se vive cada día Esto fue arrechera que se volvió alegría Es el combo cara seria, robándoles el tranvía Nosotros ganaos, bien parados en la vía Vacilando un king side, ojos rojos todo el día Nos comemos de impresiones, los explotos por bocones Parecen carros chopones, ya no pidan bendiciones Mastratando sus acciones, parranda de maricones No se salgan del catil antes que yo los arroñe Que si los pesco por el cuello, es triste que los degolle Ando con un combo en la crack, pero no dependo de eso Si a la hora es la verdad, todito le barto los huesos Los tengo rayando queso con lo poco que he soltao Y con lo que he soltao, a todos los tengo mareado Yo pecado por revelado, porque tú eres un montao Y a mí no me dan los caos, y me enoje en el primer round Esto es una advertencia de los míos, va tu combo Tan pendiente de una paga, debería meterse a todo Ven que no pueden conmigo y sigue con el mismo beta Cometela y por maldito te la repisco en la reta Escuchas como el combete real llegó Con estilo nuevo, haciendo lo mejor Pa' que vean carajitas y sigan con su dolor Su amistad falsa no me llega, me guarda en rencor Porque no hablan claro y tienen que callar Amistad, admiración y por detrás falsedad Pendiente debe me caer y lo mío tumbar Pero no, ni porque quieran me van a cansar Pa' que se rebelen y salgan los que les duele Que el combete rienda lleve ya que se hace como debe Gente original siempre ha de demostrar Lo que es la realidad sin comer de ninguna falsedad Siente la furia de este animal De coñeta en lo verbal, en letra o en cristal Siéndole al rap real y cualquier instrumental Y te la parto, sin hablarte de pistola Porque no porto titola Lo que porto es una moña y marihuana Entre las bolitas, palabra en la consola Mientras un gorro se enrola, un jalón y dale chola Raperito es el ukitty que este combo representa A tu barber y la city Se prendió este beta y el sonido en las cornetas Cuando se abren las libretas suena lírica completa Y tu cerebro es coñeta, siempre serio en la pista Así que tu respetas Los míos son sicarios y no roban ni parean Confío en lo que son porque los paisas se voltean Quieren firmar pelea cuando no sacan tareas Y cuando están en la prisión se les baja la diarrea Sapos, quien los vea firmándola en la calle Los agarra la rutina hasta hacer que se desmayen Esto es pa' que respeten que es una palabra seria Dicen que son los jíbaros y portan pura miseria Aprendan de la materia sin dejarse caer Si las sueñan encerrado ya nada pueden hacer Y saca las brujas que se rebelen Conmigo no pueden Los otros se mueren No vamos a la verdad Y eso es lo que me tiene activo Yo le juego vivo Y los enemigos No van a amar Ten cuidado menor que yo consumo adrenalina Y el combate anda red y en todas las fucking esquinas Terminando fama loca como arroz picado Ten cuidado que los que pavan retornados Por bocones como tú es que hay muertos en banda No la confundas niño Te rellenamos de balas en la calle Andamos con un combo de cien y con un tren Para vaciártelo en la cien Cuando salgas de tu casa observa de izquierda a derecha Mira que en todos lados la muerte siempre está fecha Si te contas donde te contas percibimos tu temor Ya que gariteando somos más arrechos que chelo aljón Ustedes dicen ser ampa porque andan en un carro Pero hablándote claro nosotros la volanteamos menorcito Usted no fifa ni lleva video Y si se mete con nosotros bajes a quedares feos Los perros del comete salieron a ser reales No creemos en nadie y andamos originales Así que no te la comas porque es fácil te detonas Si te vendes por tu tona el impacto no es en broma Si sigues hablando feo se acerca tu funeral Y no creemos en nadie así caigamos en penal La rutina la que mucho hablan y poco comprende Si te la comete compromete con los del comete En el nombre del padre hijo de espíritu santo Quita del medio a los falsos ilumine mi destino Que no creo en amigos lo que llaman amistad Nunca la he conocido pero tengo lealtad Que más quiero soy real original criminal Con la treinta en la cintura que me cuida en altura De muchos que me quieren ver en la sepultura Pero no podrás porque ando con los cuatro veinte Y el comete real siempre original Con la mente de ganar click la sisuera Metilo fenomenal no me mires mal Porque somos unas lagras y te dejamos anormal Real mi community le da nuestra quality Fatal verbal es tu fantasy Desde tu bar music, desde tu bar music Es el comete real, giren piren Cuando me miren pa' que compiren No quiero tener amigos le diré que se retiren Si camino cerca de ustedes mejor que ni respiren Convive pa' que le toque por puta No hay quien me tiren, gime ni retiren Lo dicho, si lo dijeron por capricho Eso no es de gente seria, menor son acciones dicho Pero el comete real se le activo Se preparo y uno por uno de los montaos cayo Y el comete real Yo la compañía es el comete real Yo una gente seria Brilleamos con luz propia